¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido hacia el Parque Industrial Pueblo 2000. Vamos a hacer unos trámites ahí con una de las empresas que tenemos como clientes. Y bueno, pues seguimos estando en semáforo rojo. Aquí el COVID de Puebla pues sí nos ha estado afectando seriamente de economía. Así es que pues hay que aprovechar todo lo que se pueda para poder generar un poco de recurso. Ahí va el amigo de su moto, echó la duro. Y pues bueno, vamos aquí sobre la 14 Oriente, 14-16 Oriente y vamos a llegar hacia lo que es el Seminario Padafoxiano. De ahí tomamos la salida hacia la autopista Puebla-Urizaba. Y de ahí nos desviamos hacia lo que es la zona del Parque Industrial Puebla-Puebla 2000. Así es que pues vamos, acompáñenme. Vamos a ver qué nos encontramos ahorita en el camino. Queremos que todo bien. El tráfico está fluido, casi no hay. Otra vez ya nos alcanzamos al amigo de la motito. Creo que es una 150, una 200. Y pues bueno, aquí este seminario, que es el que está al lado derecho, pues es donde vienen a estudiar todos aquellos que les llega el llamado de Dios. Quieren servir, ahora sí que como curas o como sacerdotes, pues aquí tienen que estudiar. Están aquí a mi derecha. Pues cada vez que es Semana Santa, se hace una verbena que es impresionante aquí. O también el Día de la Virgen de Guadalupe. Lo mismo, eh. Esto se llena. Pero a Raulales, quién sabe cómo se vaya a festejar ahora ese próximo 12. Porque no se permite, pues los festejos y tampoco las aglomeraciones. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí esta parte se conoce como la Pepsi, porque de esta pared azul a la derecha, pues es la planta embotelladora Erdomo o Pepsi. Bueno, aquí, pues vamos sobre todo, digo que está muy fluido, el tráfico está muy lento, y pues este, vamos avanzando bien, sin problema. A ver, más adelantito, según me estaban comentando, con esto de las elecciones de Estados Unidos, entre John Biden y Donald Trump. Bueno, pues estaba reñido, pero me contaron, hay uno de los amigos que iba adelante Biden, bueno, estamos hablando hasta hace una hora, más o menos, que tuvo oportunidad de checar ahí cómo iban las elecciones. Iba perdiendo a Trump. Y me llamó la atención que algunos noticieros empezaron a cortar su transmisión, porque ellos manifestaban que Trump estaba diciendo muchas mentiras. Mentiras e incoherencias, y que ellos no podían transmitir cosas que no eran ciertas, y que estaba haciendo acusaciones infundadas sobre la democracia, y que pues no se podía permitir un noticiero a esas noticias. ¿Ven? Igualito que aquí en nuestro país. Ajá, sí, cómo no. Bueno, pequeño sarcasmo. Entonces, pues hay que ver qué sucede, quién gana, gana Biden, gana Trump, lo sabemos. Todavía es temprano, va a saber. Y pues, esperemos que los americanos tengan al gobernante que ellos elijan. Esperemos que así sea. Y que no permitan todas esas tranzas y mapacherías como se ven aquí. Ah, está cerrado. Muy bien, bueno, ya pasamos a esta parte cerrada. Vámonos ya de regreso. Ya hicimos el trámite. Bueno, todo bien, afortunadamente. Entonces, vamos de regreso ya a la casa. Entonces, bueno, les comentaba sobre las elecciones en Estados Unidos. Esperemos que los gringos tengan lo que merecen. Y pues, que todo les salga bien. A nosotros, pues ahora sí que 30 millones se escogieron por nosotros. Y los otros 80 no hicimos nada. Pero, ¿sabe? Cada quien tiene el gobierno que merece. Bueno, vamos ya de salida de aquí del parque. Como estaba cerrada la calle normal del acceso. Tenemos que dar la vuelta. Y irnos hasta el final de esta, ya a la derecha. Aquí está zonas grandísimas. Este parque industrial, después de los 2000, hay de todo, ¿eh? Metas mecánicas, chicleras, textiles, químicas, etc. Hay muchas. No siempre es porque sigue cerrado. Entonces, veremos que irnos en sentido contrario. A ver, ¿qué onda? Es que no pueden diseñar la miento. Y eso es peligroso. Y en los carros de frente, también sacan de onda que ven a uno en sentido contrario. Pero, bueno, aquí está la incorporación. Y otra vez, vamos de vuelta hacia lo que es la autopista. Bueno, la salida a la autopista. Estamos ya. Vamos hacia lo que llamamos la vía. En esa vía, porque pues todavía en algunos momentos sigue pasando el tren. Ese tren es de carga más que nada. Porque llegan las empresas que están sentadas aquí en el parque industrial. Y pues cargan sus materiales y los sacan hacia Veracruz o hacia México. Y de ahí ya se distribuye. Pues, les lo digo, el tráfico está tranquilo. Podemos ir a una velocidad, pues, moderadona. Esperemos que, pues, esto ya se componga. Porque también es un poco, pues, triste. Encontrar que no hay fuentes de empleo. No hay trabajo. Mucha gente se ha quedado ya sin ese sustento. Aquí el Home Depot. Y además comercial también. Claro, no es comercial. Porque luego ahí nos ponen la marca de que estamos haciendo comerciales. No, simplemente son referencias del camino. Y, bueno, ya otra vez regresamos hacia donde está la embotelladora. Llegando al crucero, hacia la derecha, está el seminario para el Foxiano. Nosotros tenemos que irnos todo derecho porque irse por donde veníamos. Hijo de la calle está muy fea. Están todas llenas de baches. Se pone feo y se lastima. Los carros se lastiman. Imagínate una moto que nada más trae los ruedos. Nada más cañón. Y aquí esta zona, que es la Colonia Joaquín Colombres, pues, cuenta con una serie de hospitales de atención a la mujer. Y aquí en este puente, hacia la izquierda, llegamos a lo que es Ramaducan y la Ribera Anaya. Hay que tomar esta parte, esta es la parte de atrás, que va a ver el seminario para el Foxiano. Entonces, lo que estoy viendo es que están encarpetando, está padre, pero quedó bien. A ver, hijo, se me hace que está todo aquí atorado el tráfico. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno, no me queda más que hacer la recomendación de siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.